bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de novedades en microsoft office 365 2021 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado desde microsoft con más de 25 años de experiencia en la parte inferior puedes ver algunas de mis certificaciones también puedes ver mi link de linkedin en el cual puedes contactar conmigo para hacer este curso no se necesitan tener grandes conocimientos de office pero sí tener unos conocimientos básicos sobre los programas en este curso vamos a ver novedades generales de microsoft office 365 2021 y después ya veremos las novedades específicas de cada programa como son novedades de word de outlook y de powerpoint su objetivo será conocer las últimas novedades en microsoft office para sacarle todo el provecho a los distintos programas y no quedarse atrás y de esa manera poder progresar con los programas para poder ser más eficiente hasta aquí este vídeo sobre las novedades de microsoft office 365 espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre microsoft office puedes hacer clic en el botón y acceder ahora al curso en open web dinas